Tres, dos... Colombia No, Ica, departamento Alejandra Ay, no, ah no Esa relación se me termina ahorita Hay preguntas nuevas, ojo, ah Sí, 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 esa no la había visto en mis últimos como 10 años Cultura general, vamos Entonces por cultura general, mi querido Pancho, dime ¿Qué instrumento musical toca Calamardo en Bob Esponja? ¿En serio? Sí No, porque yo no veo Bob Esponja ¿El piano? No, clarinete Yo no veo Bob Esponja, nunca lo he visto Por cultura general Patricio, ¿cuántos colores tiene la bandera de México? México tiene tres, rojo, verde o blanco Correcto, correcto Oh, Panchito, concéntrate, Panchito, dime Ahora sí, dame una Si decimos que son las 17 horas, ¿a qué hora nos estamos refiriendo? Bueno, eso siempre hay que restarle dos 5 17, el último número se le restan dos 7, 6, 5 Así me enseñaron en el colegio una técnica Patricio 12, 12, menos 12 Oye, a ver, Patricio ¿Cuál es el nombre del último libro de la Biblia? El Apocalipsis Correcto, chico Vamos, vamos, vamos Vamos a responder de tu manera correcta para tocar esa campanita Acá cerramos, papá ¿Cuál de los personajes de la vecindad del Chavo Tiene como negocio una fonda o restaurante? 3, 2, 1 ¿Uno? ¿Las Popis? No, doña Florina, sonía Ahora vamos, completa el refrán, Patricio, de tal palo ¡Talas, tías, chatinas! ¡Ay, qué rato! ¡Vamos a los guerreros! ¡Vamos a los guerreros! ¡Se enfrentan Zahid y Mario! ¿Vamos a los guerreros? ¿Vamos a los guerreros? 1-0 mandan los guerreros ¡Rumbo a la gran final de esta guerra! A ver, Iri, escucha bien Completa la analogía Universitario es a Monumental Como Alianza Lima es a... Alejandro Villanueva ¡Correcto! Ahí para lado, ¿cuánto es 4 al cubo? 4 por 4 es 16, por 4 es 64 ¡Correcto! Completa el refrán No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Y lo sabe ¡Sabe para lado! ¿Qué significa la letra L? L en... L, L no, L nada más En números romanos ¿L? Sí L es 50 Correcto A ver, Iri, la actriz Emma Watson ¿A qué personaje dio vida en la película Harry Potter? A Hermione y Granger ¡Correcto! En la chilebrina, vamos Zahid, ¿cuál es la moneda oficial de Costa Rica? El peso costarricense No, el colón ¡Ay, colón! ¿Cómo se escribe el número 40 en romanos? Tiene que escribirse... 3 XL ¡Correcto! Sí Zahid, ¿cómo se dice ballena en inglés? Rundle Fing ¿En qué ciudad de Europa podemos conocer el Big Ben? En Londres Obviamente Zahid, ¿qué significa ice en español? ¿En español o en castellano? Hielo ¡Correcto! ¡Ay, qué gracioso está bien! ¿Cuántas fichas tiene un tablero de damas? En total Tiene 24 ¡Maravilloso! ¡Ponte por el maravilloso! ¡Eres maravilloso, Iri! ¡Eres maravilloso! Con Onelia frente a Alejandra ¡Carril de Saber! ¡Rumbo a la hora final! ¡Ay, qué malas! ¿Vamos con Onelia? Onelia, a ver, Onelia, escucha ¿Cuánto es el doble de 2023? Ya, es 40 mil No, no, no Espera, no, es que no me he dejado, espérame 4 mil 46 4 mil 46, no leí No ¿Por qué? Vamos con Alejandra Baygorria Escuché 20 mil Completa La analogía León es a rugir como lobo es a Aullar Correcto Concentra, Tonelia ¿En qué departamento se encuentran las Islas Ballestas? 3 Sí 2 Colombia No, Ica, departamento Alejandra Ay, no Ah, no Esa relación se me termina ahorita Se me termina ahorita ¿Por qué? Corrompo esa relación Algo voy a hacer Tranquila, tranquila Continuemos Sí, gracias ¿Cómo se llama el príncipe de Rapunzel? Ay, G G, G, C, N No, no Flint ¿Les ves? Por ahí va, por ahí va Ya, a ver Onelia Escúchame Uy, Dios mío Ya fue ¿Qué jugador del torneo peruano de fútbol Fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1 2023? Y yo sabía 3 Invéntate algo 2 Quispe 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 Mira, estamos dejando pasar solamente apellido Piero, Piero Mi apellido estamos dejando Quispe 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 En español Uvas Uvas Perfecto Muy bien Alejandra Baycorria ¿En qué departamento del Perú se encuentra en la provincia de Camaná? Eso está en Arequipa Correcto, Alejandra Baycorria A ver, ¿cuál es la proteína más abundante en el cuerpo humano? El colágeno Y lo sabes Yo también Alejandra ¿Cuántas sílabas tiene la palabra onomatopeia? 3 5 No, 6 Ay Onelia Sí me gusta, concentrada ¿Quién es la intérprete de la canción? Trilete Triple T Tini, Tini Yetini, Tini Alejandra Baycorria El número romano X, Y, X ¿Qué número expresa? 19 Correcto Ahora sí, vamos ¿Quién fue el último soberano inca? Ese fue Atahual Correcto Ahora sí está bien Alejandra Baycorria Ahora sí ¿En qué distrito se encuentra la sede más moderna de la Biblioteca Nacional del Perú? Eso, si no me equivoco, es San Borja No te equivocaste, correcto A ver ¿De qué princesa de Disney se enamora la bestia? De la bella Sí Punto para los guerreros Tres a cero Tres a cero Siempre le ganas a Raúl Ahora, Piero No la riegues, por favor ¿Cómo se llamaba el hijo del señor Barriga, hijito? Ñoño Muy bien, mi amor Vamos, Raúl, vamos a enseñarle un poquito de inglés acá a los chicos Raúl No Dime, ¿qué significa cherry en español? Ah, eso es cereza Muy bien Muy bien A ver, ¿qué país americano fue colonizado por el reino de Portugal? Piensa Brasil 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 Mi príncipe Claro que sí Vamos, Raúl No te dejes intimidar por Piro Y dime, ¿qué país es el máximo productor de petróleo a nivel mundial? Ah, eso es este... Tres Ya lo tienes Dos Uno Dubái No, Estados Unidos ¡Oh! Chicos, de caída libre A ver ¡Suscríbete al canal!